Winning Time es una de las series y acontecimientos más esperados por los amantes del básquet y la NBA en todo el 2022 y el material audiovisual más importante relacionado a la NBA desde el lanzamiento de The Last Dance en el 2020. La serie trata sobre los ángeles lakers del Showtime en la década de los 80, pero el aspecto deportivo no es lo único importante. Estrellas de Hollywood, un dueño excéntrico y la transformación de jugadores en íconos de la cultura pop serán claves en este material audiovisual. La serie es una producción exclusiva de HBO que estrenará en su plataforma HBO Max. Está compuesta por 10 capítulos, el primero se estrena el domingo 6 de marzo y el último el 8 de mayo. Está dirigida y coproducida por Adam McGrath, guionista de Atman, entre otros trabajos. Pero, ¿de qué trata la serie? La serie sigue a los ángeles lakers desde que eligieron a Magic Johnson en el draft del NBA en el año 1979, mostrando cómo la llegada de Magic cambia al equipo, al NBA y al deporte para siempre. Según Quincy Saia, actor que interpreta a Magic Johnson, esta es una historia que habla de dos mundos que se mezclaron, el del baloncesto y el de los negocios. Todo esto logra cambiar la industria del deporte tal y como la conocemos hoy en día. La serie se encarga de cuestionar la imagen de aquel mítico equipo de los Lakers que marcaron una época y son uno de los mejores equipos de la historia. Y vamos viendo poco a poco cómo los jugadores se fueron transformando en verdaderas estrellas de Hollywood. Uno de los grandes protagonistas de la serie es Jerry Bass. El excéntrico empresario llevó una vida llena de excesos con las mujeres y el alcohol y compró a los Ángeles Lakers en el 1979 por una suma cercana a los 67 millones de dólares, en un momento en que las cosas no venían bien para el equipo angelino. Rápidamente revolucionó todo Bass con su llegada. Su principal objetivo fue cambiar la forma en la que se veía el básquet en la ciudad de Los Ángeles, convirtiéndolo en un espectáculo y no en solamente un evento deportivo. El cambio más significativo y más importante sucedió en las inmediaciones del estadio. Cambió totalmente el Forum Club, que era un restaurante familiar que estaba ubicado dentro del recinto y lo transformó en un club nocturno, el club nocturno más importante de todos los Ángeles, en donde convivían todas las celebridades y los jugadores del equipo de los Lakers. Las estrellas de Hollywood empezaron a ir a los partidos, había bandas que tocaban en vivo en el entretiempo, contrataron a un animador y las Laker Girls tomaron un mayor protagonismo. Todo esto y mucho más se verá claramente reflejado en la serie. Todas estas medidas fueron en su momento alabadas por el comisionado del NBA David Stern, quien dijo que los estadios no solamente servían para ver partidos, sino que para brindar entretenimiento y espectáculo. Hasta acá hablamos de Jerry Bass porque seguramente la serie focalizará mucho más en el tema y nos contará varios detalles que no se sabían sobre este excéntrico millonario. Si no son tan fanáticos del básquet y no tan cercanos del equipo de los Lakers, seguramente se están preguntando, ¿Fue muy importante este equipo de los Lakers afuera de la cancha? Porque estamos hablando mucho de Hollywood, del dueño, de la noche, pero no del aspecto deportivo. Bueno, los Lakers del Showtime, como bien dice su nombre, eran un verdadero espectáculo de equipo. Eran el equipo más vistoso de la época sin ninguna duda. Una de sus principales características era la gran velocidad en su juego. Esta idea de juego fue impulsada principalmente por el flamante nuevo dueño de la franquicia, quien creía que un equipo más vertiginoso, más rápido, levantaría al público en las gradas. Los puntajes y los resultados de los partidos de los Lakers en esa época eran altísimos, esto debido a los grandes jugadores que tenía el equipo de los Lakers y obviamente a su estilo de juego rápido de transiciones y contraataques. El plantel estaba lleno de jugadores históricos y futuros integrantes del Salón de la Fama. Tenemos a Magic Johnson, a Karim Abdul-Jabbar, a Jamal Wilkels, a Bob McDoo y a James Wardry. Además de contar con Pat Rillay, considerado uno de los mejores entrenadores de toda la historia del NBA y del básquet. El equipo angelino ganó 5 anillos en 9 temporadas, dos ganándole a su clásico rival de toda la vida, los Boston Celtics de Larry Bird. Ganaron anillos en 1980, en el 82, en el 85, en el 87 y en el 88. Se convirtieron en una de las mayores dinastías de todos los tiempos, además de convertirse en todo un fenómeno deportivo y cultural, en donde incluso todas las celebridades más famosas no se perdían un partido. Ahí se empezó a ver la figura de Jack Nicholson, un histórico hincha de los Lakers, que no se perdía ni un partido. La época del showtime de los Lakers se terminó en la temporada 90-91, luego de perder la final del NBA frente a los Chicago Bulls de Michael Jordan. Ya no contaban con Pat Rillay en la dirección técnica, que ese fue la temporada anterior. Karim Abdul-Jabbar se retiró en la temporada 88-89, y Magic Johnson se vio obligado a retirarse en 1992 debido a su VIH positivo. Ya sin los tres pilares fundamentales del equipo, se ponía a punto final a una de las mejores épocas de la franquicia y de toda la historia de la NBA. Otro punto a tener en cuenta de la serie es el gran cast que hicieron. La mayoría de los personajes están muy bien caracterizados, son idénticos los actores a los jugadores, y se ve un muy buen trabajo de vestuario para recrear la época de los 80. Así que hay muchas expectativas por el lado visual de la serie. Y así pasó un nuevo video de Sobre la Chicharra, contándote rápidamente todo lo que necesitas saber antes de ver el primer capítulo de Winning Time, la nueva serie de HBO sobre Los Ángeles Lakers de los 80. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video y quieren más contenido de este estilo, denle me gusta al video, suscríbanse al canal de YouTube de Sobre la Chicharra, y en la descripción tienen el link de todas nuestras redes sociales en donde nos pueden salir y no se pierden nada del mundo del deporte. Yo soy Lautaro de Sobre la Chicharra, les mando un beso, les mando un abrazo, nos reencontramos en el próximo video. Bye bye.